Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción Pero amanece y me apetece estar juntos los dos Pares, qué lugares tan gratos para conversar No hay como el calor del amor en un bar Amor, no he sabido encontrar el momento justo Pues con el frío de la noche no estaba justo Moto, ponga un globo de payonesa y un café Que a la señorita la invita a ver si Y los alondas nos observan sin gran interés Y el camarero está leyendo el ars con avidez Pares, qué lugares tan gratos para conversar No hay como el calor del amor en un bar Amor, aunque a esas horas ya no estoy Muy entero a ti Llegó el momento de que quiero Te quiero Oh Dios, oh Dios No me tenga que levantar No hay como el calor del amor en un bar No hay como el calor del amor en un bar El calor del amor en un bar El calor del amor en un bar No hay como el calor del amor en un bar Si ya has dicho adiós a papá Y fuiste a hacer pipí Si te has despedido de mí Te digo que ya puedes ir A dormir Si el día no va para más Dormir es el premio mejor Ya solo es cuestión de esperar A que te indique una voz A que te indique una voz Debes ir A dormir Que las estrellas velarán Iluminando con su luz Donde no hay noches Donde no hay noches ni días Ni rojo ni verde ni azul Puedes ir A dormir Y que seas muy feliz El hombre sabe que Cansado no puede vivir Cansado no puede vivir Y perdida la fe Se aferra al que decir De dormir De dormir De dormir Allí donde no hay tiempo ni color Donde no hay tiempo ni color Donde no existe el verbo aburrir Allí donde no hay frío ni calor Es donde debes ir A dormir A dormir A dormir A dormir Y que seas muy feliz Que seas feliz Es tiempo de que Vayas a dormir ¡Vayas a dormir! Mi niña muy quieto, con cualquier objeto, parece feliz. Y de repente me acuerdo de ti, mi amor y de mí. Pero un juguete muy caro, aunque sea raro, le suele aburrir. Y de repente me acuerdo de ti, mi amor, y de mí, y de mí. Mi amor, cuando te veo jugando, no acierto a pensar que te gustas más. Si es el fuego o el juguete lo que hace que rías, que pases dos días al sol. Si es el fuego o el juguete lo que hace que rías, que pases dos días al sol. Y de repente me acuerdo de ti, mi amor, y de mí. Muecan siempre tan atentos, dentro de sus templos se aíslan así. Y de repente me acuerdo de ti, mi amor, y de mí, y de mí. Mi amor, cuando te veo jugando, no acierto a pensar que te gustas más. Si es el fuego o el juguete lo que hace que rías, que pases dos días al sol. ¡Ay, feliz! ¡Ay, feliz! ¿Qué es lo que hace que te rías, que pases dos días al sol? ¡Ay, feliz! ¡Ay, feliz! ¡Ay, feliz! ¡Ay, feliz! ¡Ay, feliz! Desde el día en que nació, trató de comprender, quién dispuso la suerte de ser. ¡Ay, feliz! ¡Ay, feliz! ¡Ay, feliz! ¡Ay, feliz! ¡Ay, feliz! Nadie le supo explicar, cuando preguntó. Olló palabras de resignación, rey lo vasallo, rey lo vasallo. Y trato de comulgar, con falsos credos de bondad, la igualdad existe, es verdad. Pero la vida y el amor, te enseñaron lo peor, y vencido y triste, acepto la única opción, rey lo vasallo. La soberbia viño detrás, parte del destraz, y el olor, me tocó con la tal, Peña Negra, rey lo vasallo, y trato de comulgar, con falsos credos de bondad, la igualdad existe, es verdad. Pero la vida y el amor, te enseñaron lo peor, y vencido y triste, acepto la única opción. Rey lo vasallo, rey lo vasallo. Rey lo vasallo, rey lo vasallo.